Nos estamos quemando, repito, nos estamos quemando. Bendiciones, Dios mío que seto, a todos ustedes. Gracias por estar en este live, señores, son las 12 y 56, usualmente yo hago esta clase de devocionales. Un poquito más temprano en la mañana, pero está difícil el asunto. ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado? ¿Se la han pasado bien? Señores, par de cosas. Estoy quemada. Señores, yo tardé mucho para quemarme, pero estoy quemada. Y no sé, yo estoy segura que mi mamá si me estuviera viendo ahora dijera, pero publicalo por las redes sociales, pues lo voy a publicar. Estoy quemada. Señores, la próxima semana nos vamos para Puerto Rico, si Dios lo permite. No voy a predicar, así que no me vayan a ustedes. ¿Dónde estarás ministrando? No, voy de vacaciones. Voy de vacaciones, voy para Puerto Rico de vacaciones. No, nada de eso. Estoy muy contenta, estoy muy feliz. Acabamos de llegar de República Dominicana. Señores. Señores. Gracias a todas las personas que se dieron cita para esto de Unidos. Verdaderamente fue algo muy de Dios. Ahora sí, sin más preámbulo. No puedo jalar mucho este iPad porque me acabo de dar cuenta que se está por desconectar y este iPad nada más tiene 7%. Así que rapidito, vamos ahí a Filipinas, capítulo 2, versículo 3. Entonces, ayer estaba conversando, fuimos a pasar un momento muy agradable con unos amigos y el Señor puso una palabra en una persona que estaba ahí con nosotros. y no sé ni siquiera por dónde empezar. Fue una palabra direccionada a mi corazón. Esta palabra no tiene nada que ver con el versículo del día, pero a veces nosotros siempre decimos, yo creo en lo que Dios dijo de mí. Pero cuando llega una persona de mucho renombre, una persona a la cual tú consideras muy especial, muy allá arriba, cuando una persona de esos grandes calibres se levanta a querer amenazar lo que Dios ha depositado en ti, tú tiemblas. ¿A qué me refiero? Cuando el Señor a ti en intimidad te da algo, pero tú no estás seguro y viene otra persona afuera y quiere descalificarte, quiere decir que no, que ese llamado que tú tienes de parte de Dios no vino de parte de Dios, que te confundiste, que tal vez te acostaste en la noche comiendo arroz con habichuel y te llenaste la barriga y que tal vez lo que Dios dijo de ti no es así, comienzas a cuestionarte y comienzas a cuestionar tu llamado. Y cuando estábamos así hablando de un momento a otro, porque la conversación estaba así, a veces es la vieja confiable que te digan, tú tienes que creer en lo que Dios ha dicho y no en los hombres. Pero ¿cómo tú haces eso? ¿Cómo tú haces que la persona a quien tú quieres admira, tal vez pueda ser tu padre, pues padre espiritual? Yo no sé tu padre espiritual y toda esta gente que está saliendo hoy en día y toda esta cobertura y toda esta cosa. Cuando hay alguien de más nivel, que tú consideras más nivel espiritual que tú, que te diga en tu cara, Dios a ti no te llamó a eso. Y lamentablemente lo que pasa hoy en día es que ignoramos por completo lo que el cielo está hablando de nosotros simplemente porque alguien que ante los ojos humanos está probado da una palabra sobre tu vida. Señores, yo le voy a decir una cosa. Por más de que una persona con renombre hable sobre tu vida, por más de que una persona con muchos seguidores hable a tu vida, por más de que te quieran desatar el tercer ojo del entendimiento, yo no sé qué quieran hacer sobre tu vida, por más que la gente hable, por más que te digan, el cielo, lo que dijo el cielo, siempre va por encima de la palabra del hombre. Yo no sé si tú recibiste una palabra en contra de lo que Dios a ti te dijo. Si en una noche de intimidad el Señor a ti te dijo que te iba a levantar como un pastor, como un profeta, como un apóstol, no sé cómo te levantó el padre. Pero si el hombre a ti te dijo algo contrario y tú se lo creíste porque el hombre tenía seguidores, porque el hombre agarraba y tenía, no sé, influencia, o porque el hombre, la gente o la mujer, la gente le cree, o porque tienen una plataforma social o porque tienen muchos seguidores. En el cielo los seguidores no importan. Porque lamentablemente el día de hoy nosotros vivimos de apariencias en las redes sociales. Esto que usted ve aquí es un circo. La gente hoy en día habla y dice lo que se le da la gana para que ustedes le den cuarto. Y no lo digo, lo digo y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Hay muchas personas que hoy en día tienen seguidores y lamentablemente algunos de los culpables son ustedes mismos. Vamos a ser honestos. Ustedes mismos a veces son los culpables que crean esta clase de monstruos que nosotros tenemos en las redes sociales que están atracando el reino de Dios y están tergiversando la palabra del reino. ¿Por qué? Porque habla, mujer de Dios, habla, hombre de Dios, y a veces ustedes lo ponen a estar adivinando arriba del altar. Habla, hombre de Dios, habla, mujer de Dios, y a veces ustedes lo ponen a estar diciendo incoherencias bíblicas. A veces te dicen, pon 10 mil, pon 20 mil, y ustedes sin saber lo que están haciendo, va y lo dan, lo ciegan, lo están atracando a todos ustedes, y ustedes tranquilos. Cuando hay verdaderamente gente que necesitan esa siembra, un pastor que tiene hoyo en los zapatos, una iglesia que se está cayendo a pedazos, pero ahí tú no la siembras, pero le quieres sembrar al tigre que te está diciendo que siembre 10 mil, 20 mil, para que te abran la puerta de los cielos, y tú le crees por los seguidores. Te voy a decir algo, en el cielo, no cogen esa. En el cielo no le importa cuántos seguidores tú tienes. En el cielo no le importa si tú levantaste un paralítico, porque los milagros no te llevan al cielo. La fe en Dios te lleva al cielo. Creer en el Señor Jesucristo te lleva al cielo. Los dones hablan de Dios. Y muchos de ustedes están atrás de los dones. Muchos de ustedes están atrás de que lo llamen por nombre y apellido. Muchos de ustedes están con que les descifren lo que ya ustedes mismos saben. Muchos de ustedes quieren que lo unjan, lo pongan aceite, lo empujen, lo pongan a hablar en lengua, a saltar para adelante y a saltar para atrás. Eso. Le voy a decir una cosa. En el reino de Dios, por más lengua que tú hables, eso no te va a abrir la puerta. En el reino de Dios, por más enfermo que tú sanaste, en el cielo no te van a decir cuánta gente tú sanaste, sanea cinco mil personas, ah, tú califica para el cielo. No, así no es. Y yo le doy gracia a Dios que así no es. Yo le doy gracia a Dios que así no es. Porque este mundo se está acabando. Este cristianismo va de mal en peor y toma una generación que no se ha contaminado todavía para que se levante en contra de eso. Necesitamos hombres y mujeres que no comprometan lo divino de Dios. Muchos de ustedes que están en esta transmisión y algunos que van a verla, tienen llamados y dones genuinos del Padre. No permita que lo corrompan a ustedes. No vendan lo de Dios. Escucha bien lo que yo te estoy diciendo. No vendan lo de Dios. Vuelvo a repetírtelo. No vendan lo genuino de Dios en ti. No diga, así ha dicho Jehová para conseguir un sobre con dinero. No corrompa lo de Dios en ti. Porque hay tanta gente con dones y ministerio genuino que poco a poco han ido disminuyendo y apagándose por corromperse. No porque lo de ellos no sea genuino de parte de Dios. Lamentablemente estamos viendo estamos viendo muchas cosas raras. Necesitamos una generación que se levante, que diga, yo no voy a decir así ha dicho Jehová cuando Jehová no me ha dicho a mí que tengo que hablar. Yo no voy a poner palabra en mi boca de hombre cuando Dios a mí me ha dicho que yo no voy a decir eso, que yo no tengo por qué decir eso. Toma una generación que se levante, que no corrompa lo genuino, el don genuino de Dios en ellos, un ministerio genuino que no lo corrompa, que no hable solamente porque el hombre quiere que hable y necesitamos que esa generación se preserve y que esa generación no se contamine. Con eso yo pudiera dejarlo ahí y quedarme ahí. Pero vamos a leer la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Es rapidito. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, Yo no quería hablar de eso, pero ya que apareció en el versículo del día, vamos a reciar bien fuerte. Pablo escribe esta carta a la iglesia en Filipos. No se lo dijo a gente afuera. Escucha bien, se lo dijo a gente de iglesia, a gente que están adentro. ¿Cómo es posible? A gente que están adentro de la iglesia, Pablo le escribe y le dice, no sean egoístas. ¿Por qué? Porque hay gente egoísta adentro de la iglesia. Ya sacamos eso. Le dijo, no, no se hagan vanidoso. Oye, no se lo está diciendo a gente de afuera, lo está diciendo a gente de adentro. ¿Por qué? Hay vanidad adentro de la iglesia. Sí hay vanidad. Más bien con humildad. Consideres a los demás como superiores a ustedes mismos. Lamentablemente, queridos amigos y hermanos, estamos viviendo tiempos demasiado críticos. Hoy en día. Yo no vengo aquí a darte un exegesis de la palabra. Ni a hablarte con tres puntos para cómo tú agarrar y conseguir los cuartos, el dinero que tú necesitas para pagar tu renta. Hoy yo estoy muy enojada. Hoy me tiembla el corazón. Porque a veces yo quiero dar un mensaje tan claro y tan contundente, pero cuando apago esta transmisión, me dicen, no, pero que tú no tuviste por qué haber dicho esto así, asado. Y a veces me gustaría quedarme callada y no decir nada, pero por dentro me quema. Me quema. El querer decir que estamos muy lejos de ser discípulos de Jesús. El decir que hoy en día algo tan genuino como es el Evangelio ha caído en manos tan corrompidas, que hoy en día no se sabe si es un Evangelio o es un mercader que nosotros tenemos. El egoísmo que hay entre ministerios es horripilante hoy en día. Una de las razones por las cuales yo lo puedo decir abiertamente y públicamente, no me gusta estar saliendo ya en las fiches. No me gusta ir a lugares a predicar. No me gusta, de verdad. Dios sabe que cuando yo abro agenda y digo, voy a abrir agenda, lo hago porque literalmente a mí me tienen que llamar. El año antipasado cerré mi agenda y dije que no iba a moverme ya como predicadora. Y la razón por la cual dije eso es porque estaba cansada. Yo dije, ven acá, padre, si es para que tú me pongas en el altar, haces lo mismo que están haciendo otras personas, mejor bájame. Yo me voy a bajar de aquí hasta que tú me digas que yo tenga que subir. Me bajo del altar. Y esto es un testimonio profundo que algún día me gustaría, no sé, darlo. Dime un segundo que ya este pelo me está molestando. Ahora sí voy a tener más chance para poder hablar. Cuando yo estaba hablando, le dije al Señor, Señor, mira ya, yo no quiero más. Bájame de los altares, yo no quiero púlpitos, no quiero nada, no quiero tarima. Si es para estar hablando lo mismo que está hablando toda la gente. Si es para involucrarme con cierto grupo de personas. Si es para estar rodeada de ciertas personas. Bájame del altar, yo no quiero estar en el altar, no quiero hablar. Como todo el mundo está hablando, no quiero caminar como todas las personas que hoy en día están caminando en este ambiente. Sácame de ahí, tranqué mi agenda. Y me iba bien. Tú me entiendes, me va bien porque esto son mis redes sociales. Esto no es mi ministerio. Yo hago humor, presentación, película que está por salir por ahí. Esto me va bien. O sea, no me quejo. Es lo suficiente para yo estar feliz. No necesito de un púlpito, gracias a Dios, para yo sacar dinero o para pagar renta. Gracias a Dios. Estoy bien así. De repente, cuando tranco mi agenda, me llama una persona que nunca en mi vida me había conocido, ni sabía de mí. Estaba en un lugar y la persona le dijo, mira, pásame a la muchacha que tú tienes ahí. Y dice la persona, no, pero es que yo no tengo a nadie aquí. Le dijo, pásame a la muchacha que tú tienes ahí porque yo quiero hablar con ella. Hay una palabra de Dios para ella. Exactamente cuando estaba diciendo eso, yo entré. Me tomo el teléfono y me dice, mira, quieren hablar contigo. Tomo el teléfono. Yo no conozco a esta persona, esta persona no me conoce, esta persona ni sabe mi nombre. Ojo. Yo creo en los profetas genuinos. Porque los profetas genuinos sí existen. Lo que pasa es que hay una partida de ladrones que han tergiversado eso. Hay adivinos. Pero este hombre es legítimo de Dios. Toma el teléfono y me dice, aló. Tú me permites hacer una oración por ti. Y digo yo, sí. Ese señor dio el nombre de mi mamá. Y el nombre de mi mamá no está en las redes sociales. El nombre legal de mi mamá. El nombre de mi papá. Habló de un sueño que solamente mi mamá, yo, mi papá y Dios conocemos, más nadie. Después que me da todo eso, al final me dice, ahora que yo tengo tu atención, te manda a decirle al señor que abras tu agenda. Oye, yo abrí mi agenda fue porque literalmente a mí me tuvieron que decir. Abre la agenda. Ábrela. Y honestamente, a mí no me gusta mucho, y lo voy a hacer muy público esto, no me gusta mucho el, como se están manejando algunas personas hoy en día. Estos afiches, estas competencias que tienen los ministros, que quién predica más, si tú predicas mejor que yo, si tú llenas estadios. Hay gente, y lo voy a decir aquí, a mí no me interesa, que desde que vieron que yo estaba conduciendo un show en República Dominicana, un evento, me hablaron por teléfono. Gente que tenían años, gente que no me hablaban, gente que empezaron a llamarme nada más porque, hoy, mi amiga, de años, wow, Esther, tú eres mi amiga, yo te quiero muchísimo, nada más porque me vieron en un público grande. Gente que llaman por teléfono para saber cómo está tu agenda, para saber si cuánto ganaste, cuánto te estás dando, si te va bien ministerialmente. Hay tanto egoísmo, cuántas, cuántas, cuántas afiches tú has estado, cuántas iglesias tú has ido, tanta vanidad, tanto, tráncame la puerta fulano, tráncame la puerta perencejo, y hay a veces una mafia. Y lo peor del asunto es que muchos de ustedes son ciegos, teniendo ojos, son ciegos, de verdad que sí. Ustedes me disculpan si yo lloro en esta transmisión, pero muchos de nosotros somos una partida de ciegos, men. Te tranquilan, y tú, Felipe, para que te tranquilen. Hay gente que ha abusado tanto de la fe, que lo genuino de Dios, ustedes no lo pueden percibir, por tanta corrupción que hay en el sistema. Ustedes no pueden ver lo bonito de Dios, por tanta cosa horrible que se ven detrás del evangelio, detrás del telón. En las redes sociales ustedes pueden ver milagros, en las redes sociales ustedes pueden ver campañas llenas. En las redes sociales, el hombre de Dios levantó un paralítico, o la mujer de Dios dio una profecía. En las redes sociales ustedes ven la gente dando palabras, en las redes sociales ustedes ven la gente que están diciendo, aleluya, gloria a Dios, te hablan más lengua que lengua hay en el diccionario. Te pueden dar toda la palabra profética del mundo. Y detrás de cámara, cuando se apagan las cámaras, la corrupción que hay es increíble. Cuando se apagan las transmisiones, después de darte todas las palabras que te dieron, y hablarte en lengua y lo espiritual y todas esas cosas, están contando su cuarto, su dinero, lo están contando. Para saber cuánto hicieron, para saber si seguías reseando. Y cuando tú conviertes lo de Dios en un negocio, ya tú no estás predicando, tú estás mercadeando. Ya nosotros no tenemos predicadores de la fe, tenemos mercaderes de la fe. ¿Cómo movernos estratégicamente en las redes sociales para exprimirle hasta el último centavo a la gente? Y mucha gente se queja de que, ay Esther, tú pusiste un Zoom por tanto, por X dinero, pero usted debería de darle vergüenza, que lo ponen a ustedes a estar pactando de 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, basado en falsas promesas, porque creen que la matemática del cielo es la misma de la tierra. Se ve mucho egoísmo y vanidad. Gente que cuando te ven ministrando y ves que tú tienes algo genuino de Dios ministrando, tráncame la puerta y tráncame la agenda. Gente que cuando ves que la predicación que tú lleves es algo fresco, es algo bueno, es algo agradable, que no estás corrompiendo la palabra de Dios para tratar de manipular a la gente, tráncame la puerta, tráncame la agenda. Porque ven que cuando subes arriba de un escenario, Dios a ti te usa de una forma que ellos entienden que Dios no lo usa a ellos, tráncame la agenda. Pero en las redes sociales usted lo ve hablando lengua, brincando, zapateando, dando, porque lo de Dios está ahí y tienen lo de Dios, es el don que tienen y Dios se mueve a través de ese don, porque el don habla de Dios en ello, pero sus actitudes hablan de ellos. El don habla de Dios, pero sus actitudes hablan de ellos. Y lamentablemente, hay muchos de ustedes que están por acá, profeta, profeta, ni del, Isabel, profeta, ni del saber, o a... Manas, tú tienes ahí un nombre complicado, pero tú tal vez me entiendes. Lo genuino que tú tienes de Dios, muchachita, ¿cómo te vamos a preparar el escenario para que tu don profético sea afinado y desarrollado, cuando tú no te quieres doblegar a un sistema? ¿Cómo te vamos a preparar el escenario, profeta? Para que tú te subas a profetizar, para que tú te subas a hablar palabra de Dios, cuando el sistema está secuestrado, y si tú no te doblegas lo que dice el sistema, no te dejan subir a la plataforma. Pero yo tengo una noticia para ustedes. Mientras que hay personas que están acerruchando el machete, mientras hay personas ahí arriba del escenario, miren, yo voy a decir una cosa, yo estoy muy feliz ahora mismo mientras yo estoy hablando, porque yo diciendo por parte del Espíritu algo, y qué bueno que yo vine aquí a esta transmisión a hablar, porque yo siento que el Espíritu Santo está hablando y me está diciendo, Esther, es verdad, las cosas están así, eso es lo que hay, qué bueno que ustedes abran los ojos, pero yo te quiero decir, Esther, así me está ministrando el Espíritu Santo, que yo tengo a mis David, Esther, yo tengo a mis David, yo lo estoy preparando, Esther, Esther, yo tengo a mis David que están peleando con el oso y con el león, Esther, Esther, yo lo estoy afinando, yo estoy viendo muchos de ustedes ahora mismo que el Espíritu Santo está afinando los dones, están despertando los dones que el Dios, mira, hay muchos de ustedes que anteriormente no hacían cosas que ahora mismo están empezando a hacer, y ustedes estaban diciendo, pero dónde rayo estaba esto escondido, y el Espíritu Santo ministra mi corazón y me dice, dile a ellos que yo voy a empezar a despertar dones, talento dentro de ellos, y los voy a afinar en el campo de batalla, en los secretos, para que cuando llegue el momento de la exhibición en público, si los aulas le van a caer atrás para querer matarlo, pero la unción que yo he depositado sobre ellos va a ser que cuando Saúl le pase por el lado no lo vean, hay muchos de ustedes que están en esta transmisión, que lo mismo que los pisotearon le van a preparar a ustedes escenario para que ustedes comiencen a predicar, que hubieron gente que llamaron y dijeron, no lo queremos en este evento, no lo queremos aquí, no te queremos aquí, tráncale la puerta, tráncala porque no la quiero ver, tráncalo porque no lo quiero ver aquí, que dentro de muy poco van a estar llamando otra vez, y estar diciéndole, mire el escenario es para él, llámalo, llámalo que yo necesito que vuelva, yo necesito que venga al altar, porque hay algo en el altar que solamente se activa cuando esa mujer y ese hombre de Dios están ahí, hay algo muy lindo de parte del cielo que se está despertando, usted me va a decir, este es tu profeta, yo no sé, llámeme como usted se le dé la gana, pero el cielo, yo siento que en el cielo hay una activación muy fuerte, cuidado si en el 2023 comienzan a desaparecer ministros y ministerios, cuidado si en el 2023 se van muchas cosas a pique, y gente desconocida en el 2023 comienzan a ser nombradas, cuidado si en el 2023 ministerios comienzan a caer y a surgir nuevos, gente poderosa, gente que no se ha corrompido, y cuidado si te corrompe porque te apartan, cuidado si te corrompe porque te tumban, estoy viendo cosas lindas, estoy viendo cosas muy de Dios, y me alegro, señores, me alegro, me alegro por lo que estoy viendo, me alegro por lo que el Espíritu Santo me está haciendo discernir en estos momentos, y este movimiento va a ser para los humildes, este es un movimiento que se va a despertar para los humildes, para los que no saben hablar mucho, para los que todavía están de rodillas, orando al Señor para que el Señor lo use, este movimiento no va a ser para los grandes nombres, y si yo a ustedes le dijera que el movimiento del avivamiento no va a venir por gente de renombre, no va a ser perencejo de tal con tantos seguidores, o tan eja de tal con tantos seguidores, no, van a ser hombres y mujeres que no tienen nombre ahora mismo en las redes sociales, y ese despertar que viene no es gente saltando y hablando en lengua, cuidado, el avivamiento que viene ahora no son ustedes de que hablando en lengua, saltando y, no, 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 es un despertar de una hambre por el Espíritu Santo que viene, donde hasta la vecina tuya que era satánica se va a querer convertir, por lo genuino de Dios en ti, yo estoy feliz ahora mismo, porque mientras yo estoy hablando yo siento esa consolación dulce del Espíritu, Espíritu Santo, que solo el Espíritu Santo la sabe dar, de que yo estoy más que segura que le estoy hablando a una generación, que hay una generación que ha visto lo que los hijos de él están haciendo, pero dice yo no me voy a corromper, yo no voy a ser así, hay muchos de ustedes que le piden en el secreto al Señor, Señor úsame, Señor dame, Señor esto, Señor lo otro, y el Señor te va a dar, el Señor está preparado para darle a esa generación que está ahí pidiéndole, hay muchos de ustedes que han sido probado y probado y probado y probado y probado y probado para saber, para que ustedes sepan que son capaces de soportar el nivel de gloria que viene a su vida, señores le voy a decir algo, no necesitamos plataforma, no necesitamos plataforma, no necesitamos al sistema, no necesitamos amoldearnos a ese sistema, ahí va a haber, yo siento en mi espíritu que va a haber un descenso muy grande por los hombres de Dios, oiga bien, yo me estoy haciendo responsable de lo que estoy diciendo, porque allá me dijeron, Esther no tenga miedo a hablar, pues no tengo miedo a hablar, y esto es lo que el Espíritu Santo me está ministrando a mi corazón, va a haber un descenso muy grande por los hombres de Dios, van a haber pocas movidas, a qué me refiero, que ya cuando digan, pero en ceja está aquí, su terejo va a estar aquí, la gente ya no se va a estar moviendo a lo loco, la gente ya no va a estar gastando mucho pasaje, ni se va a estar movilizando mucho, porque un hombre o una mujer de Dios va a ir a un lugar, porque viene una caída muy grande para los hombres de Dios, ya la gente se va a cansar del espectáculo, estoy viendo que nombres grandes comienzan a apagarse, ya no se habla mucho entre la multitud, y no es porque han caído, es porque ya la gente va a estar acostumbrado, la gente ya va a estar acostumbrado a lo sobrenatural, se va a despertar un, wow Espíritu Santo, se va a despertar algo tan grande en las iglesias, que ya no van a necesitar ir a donde los hombres y las mujeres de Dios, porque Dios va a empezar a despertar eso en las propias iglesias locales, ya la gente, el Espíritu Santo me ministra a mi corazón que van a parar la idolatría, porque mucha gente aquí tiene idolatría por esas personas, y ya lo sobrenatural de Dios va a ser tan natural en la vida tuya, que cuando digan fulana y perencejo van a estar aquí, su tanejo va a estar acá, ya no te vas a mover, porque ya lo sobrenatural es normal en tu vida, porque ya tú sabes que la misma gloria que esa persona posee, tú la puedes provocar donde tú estás, porque la misma gloria que esa persona posee, Dios la va a despertar en el lugar donde tú te encuentras, viene un decline muy grande, ey, 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 viene un decline muy grande, ey, bacano, 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 viene un decline muy grande, cuidado, los afiches van a bajar, cuidado, hay nombres que ya no van a estar sonando mucho en las bocas, y van a ser de todo, para querer, para querer sobresalir, pero es que el Espíritu Santo está diciendo, no es que lo está desechando, ojo con lo que estoy diciendo, porque no quiero que se malinterprete, los nombres de esas personas no van a salir mucho, no porque están corrompidos, no porque van a caer, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que Dios va a quitarle, la idolatría que tienen muchos de ustedes por ministros, hay muchos de ustedes que tienen en un pedestal, a gente, y como que Dios va a quitar esos pedestales, no, ojo, no porque esa persona haya caído en pecado, no porque una corrupción, no por nada de eso, sino porque Dios va a despertar tan fuerte lo sobrenatural en tu vida, que ya, tú no vas a sentir hambre por querer ver al hombre y a la mujer de Dios a ministrar, oiga bien lo que yo estoy diciendo, y ustedes van a saber si habló este barranco, habló Dios cuando ustedes comiencen a ver esta cosa cumpliéndose, hay muchos de ustedes que están aquí que no tienen nombre, pero se despiertan, se despiertan dones, se despiertan ministerios, se despiertan milagros, se despiertan prodigios, gente que se va a empezar a levantar con don de sanidad fuerte, con don de sanidad fuerte, gente que va a empezar a poner mano y la gente va a sanar, se avecina, ustedes se acuerdan cuando pasó con los discípulos de Jesús, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, viene una ola, mira, viene una ola muy fuerte, viene una ola muy fuerte para acá, viene una ola muy 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 fuerte, gracias Espíritu de Dios, va a empezar a haber una, va a mermar, y tú sabes por qué Dios va a permitir que merme todo esto, para hacerle entender a los que están arriba que es unidos que lo vamos a hacer, se va a despertar una unidad tan fuerte en mi hermano, que ya los ministros y los apóstoles van a estar diciendo, los que llenaban eventos, que cuando vean que no lo van a poder llenar, van a empezar a llenar, y ustedes se van a dar cuenta que ya no solamente va a hacer una ficha con un solo predicador, van a haber hasta de 20 y de 30, porque van a querer llenar el evento, pero el Espíritu Santo me está diciendo, yo voy a provocar eso, para que le den oportunidades y escenario a los hombres de Dios, fuertemente, porque es unido, el Espíritu Santo me ministra mi corazón y me dice, si lo hago con una sola persona, son capaces de direccionar esa gloria para allá, pero cuando el pueblo de Dios comience a unirse y se vea esa unidad en ellos, la gloria me la voy a llevar yo, no el hombre, ¿a qué estoy refiriéndome con esto? déjame explicarme más clara para que la gente no tenga duda, Espíritu Santo no quiero que nadie se vaya de aquí con duda, va a haber un momento, escuchen esto, donde ya un solo hombre y una sola mujer de Dios, no va a llenarte un evento, escucha esto, escucha porque es específico lo que el Espíritu Santo está hablando, aquí cualquier persona se puede parar a profetizarte una chancleta, un ojo, lo que sea, no, 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 escucha bien porque el Espíritu Santo es específico, oye lo que el Espíritu Santo está ministrando, y es muy claro, específico y fino lo que le está diciendo, van a llegar eventos donde ya un hombre de Dios no lo va a llenar, donde ese hombre o esa mujer de Dios, acaparaba cinco mil personas en un lugar, y ahora si hay mil o dos mil son muchos, porque ya un evento grande, un hombre y una mujer de Dios no te lo va a llenar, pero dice el Espíritu Santo, yo voy a provocar esto, para que ahora ese hombre y esa mujer de Dios comience a buscar, a buscar ministro, a desencamar a los David que están escondidos, que yo estoy preparando, para que cuando lo metan en el afiche, ya ustedes no van a ver una sola cara, ahora ustedes van a ver muchas caras, muchas, pero muchas caras, para que entiendan que es unidos, para que no estén diciendo, yo lo llené con cinco mil personas, yo lo llené con siete mil personas, no, para cuando todos estos personajes se unan, y vean esa gran multitud, digan unidos pudimos, y esa gloria se la va a llevar Dios, créanme en lo que yo estoy diciendo, hay algo muy fuerte que está pasando en la atmósfera, hay un cambio muy grande que viene para la religión cristiana, se avecina un periodo de espiritualidad muy fuerte, muy fuerte, se avecina un despertar espiritual muy terrible, cambio fuerte, yo estoy viendo la religión, muy fuerte, gente cristiana de renombre, que van a salir a las plataformas, y van a hacer cambios grandes, yo le estoy a ustedes diciendo, cambio de, de que cuidado con la comunidad, de tinte, de rizado y chancleta, que cuando viene a ver, se levante alguien, y diga que eso ya, no es pecado, estoy hablando, de que van a salir muchas personas, del círculo de la religiosidad, diciéndolo, lamento, estábamos equivocados, hay prácticas que ustedes prontamente se van a dar cuenta, que no eran pecado, por el despertar espiritual tan grande que viene, que hasta los mismos que tenían secuestrado al gobierno, van a tener que decir, espérate, espérate, estábamos mal, hay algo muy lindo, hay algo muy lindo que se avecina, yo pensaba borrar este live, pero lo voy a dejar aquí, porque se avecina fuerte, hay muchos que van a empezar a dar, el último, el último suspiro de la jogao, oigan bien, no ambicione nada, de lo que tienen esta gente, en las redes sociales, ni de mí ambicione nada, ambicione lo de Dios, que tiene en tu vida, miren de verdad, yo le estoy diciendo a ustedes, aquí hay personas, que están en esta transmisión, que Dios lo va a despertar, feo, en los tonos, muy feo, Dios lo va a despertar en ustedes, en ustedes unos tones terribles, gente que van a tener habilidades, y hacer cosas, decir cosas que antes no podían hacer, y lo van a alinear, lo van a afinar, lo van a exhibir, ustedes son Davises, siendo entrenado, antes de ser exhibido, muchos de ustedes, ya no le van a importar, si lo saludan o no lo saludan, adentro de la iglesia, si le hablan bonito, no le hablan bonito, muchos de ustedes, se van a parar, hasta en contra de la corrupción, ustedes son unos locos, ustedes se van a parar, con lo que está mal, ustedes van a decir, no, 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 eso no va así, oye yo veo muchos de ustedes, desafiando aún, lo que ustedes le dijeron que era así, y ustedes van a decir, no, no es así, porque ustedes van a ser celosos, oye ustedes van a ser unos celosos, de lo genuino de Dios, tú veas, yo estoy tranquila, a mí me gusta mucho venir para acá, a hablarle a ustedes, porque a veces yo tengo un pique, que me está llevando Dios, y es cuando yo estoy hablándole a ustedes, que el Espíritu Santo me manda a callar la boca, y me dice esto es lo que yo tengo, y cuando yo siento eso ya, yo respiro en paz, porque ya yo sé que es lo que viene, míreme bien, y escúcheme claramente, si a usted nadie se lo ha dicho, escuche bien, es más mira, te voy a decir una cosa, mira la cámara, mira que yo nunca había mirado la cámara, a mí no me importa, si te lo dijo tu mamá, si te lo dijo tu papá, si te lo dijo tu pastor, si te lo dijo tu líder, si te lo dijo tu mejor amigo, si te dijo la persona que tú admirabas más, que te dijo a ti, que tú no sirves para nada, que ese no es tu ministerio, que ese no es tu llamado, que te salga, que te quite, óyeme bien lo que te voy a decir, y tómalo muy en serio, si Dios habló contigo en intimidad, y te lo dijo, vete en contra de todo, y créele a Dios, porque si Dios a ti te lo dijo, yo creo, en lo que Dios ha depositado sobre ti, yo si creo que tú eres pastor, tú que me estás escuchando, yo si creo que tú eres profeta, yo si creo que tú eres evangelista, yo si creo que tú eres maestro, yo si creo que tienes el don de liberación, el don de... y justamente cuando hablo de esta clase de cosas, el internet comienza a darle ese fallo, yo creo, yo creo en lo genuinos de Dios en ti, yo creo, yo si creo, yo creo que tú da pa' eso y pa' más, yo creo en ti, y te digo algo, estoy es loca, que tú explotes lo que tú llevas por dentro, a que todo el mundo se quede así, porque yo si creo, y te digo una cosa, el día que tú agarres y despiertes eso, créeme, que de este lado, o sea, de mi parte, vas a encontrar mucho apoyo, yo si apoyo, yo no voy a decir que fulana, que si perfecho, no, 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 te apoyo, yo creo en lo de Dios en ti, dale, vete, usa lo que Dios a ti te ha dado, utiliza tu don, tú utiliza el arte, ve dale, con el arte, tú sabes cantar, dale, lo que Dios depositó en ti, hazlo, hazlo bien, y hazlo conforme, sabiendo que el cielo te aprueba, y yo, creo en ti, mano, yo creo en ti, yo me le bendiga a todos ustedes que estuvieron en esta transmisión, le doy gracias a Dios por ustedes, por su vida, espero que, tengan un día muy bendecido, hay una presencia de Dios muy bonita, y la disfruto, y la saboreo, yo soy ustedes y comienzan a hacer fiesta, fiesta, hagan fiesta señores, hay algo muy lindo que se avecina, y el que entiende los tiempos sabe que este es el tiempo de celebrar, este es el tiempo de saltar, de estar alegres, de estar alegres, uh, Espíritu de Dios, ay, la madrugada se va a poner, se va a poner fuerte la madrugada, yo confío en ustedes, mis hijos, y lo de Dios que estén ustedes, no dejen de orar, no dejen de ayunar, sigan creyendo, sigan confiando, ustedes están viendo un montón de vainas mal hechas en estos caminos de Dios, eso es verdad, oye bien, no lo vamos a cambiar, lo vamos a mejorar, oye bien, no vamos a luchar en contra, oye, yo tenía la mente mía de que vamos a luchar en contra del sistema, no, que ellos se queden con sus propios sistemas, vamos a crear nosotros nuestro sistema, el sistema de la gracia, el sistema del amor, el sistema de la oración, del ayuno, el sistema de reflejar a Dios aquí en la tierra, no vamos a luchar en contra de ese sistema, no, no vamos a luchar en contra del sistema corrupto que ya hay establecido, nosotros vamos a crear nuestro propio sistema, el sistema de los hijos y las hijas de Dios, vamos a hacerlo nosotros y vamos a hacerlo mejor, porque nosotros lo vamos a hacer como se debe de hacer, para Dios, y sabe que, lo vamos a hacer unidos, unidos, para que el único que se lleve la gloria sea Dios, así que, yo me bendigo a todos ustedes, gracias por estar en esta transmisión, sé por el espíritu que hay muchos de ustedes que recibieron confirmación en este live, wow, y a la misma vez que algunos de ustedes en esta transmisión sintieron algo, ustedes no se quedaron así viendo esta transmisión tranquilito, algunos de ustedes recibieron cosas lindas de Dios en esta transmisión, algunos de ustedes se tuvieron que tumbar en el suelo, que sentían caliente, algunos de ustedes les temblaba la mano, algunos de ustedes no podían componerse, algunos de ustedes hasta saltaron, pero la gloria se dio, algunos de ustedes hasta se rieron, y hubieron gente alrededor de ustedes que están diciendo, hermano, y qué te pasa, pero por qué tú te estás riendo, se rió, él está loco, eh hombre, está loco, eh tranquilo, ustedes lo estaban esperando, y ahí está, que Dios me le bendiga mucho a todos ustedes, les amo en el amor de Cristo, gracias a todas esas personas que donan, que, al ministerio, a través de ese, el PayPal, el Cash App, a las personas que están activo orando por mí, ay Dios mío, gracias por orar por mí, de verdad que sí, estoy aquí, gracias primeramente a Dios, que la oración es de ustedes, y gracias a todas las personas, que adquieren insignias, en esta transmisión, Dios me le bendiga a todos ustedes, y esto va a ser hasta la próxima, bye bye.